La limonera Estamos ubicados aquí en La Limonera, a pocos metros de la entrada de Monterrey, municipio Baruta, parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el estado Miranda. Soy parte de la carpintería industrial La Limonera. Como pueden ver, esta carpintería está dotada de todas las maquinarias para trabajar en ella y de un galpón bastante amplio con todas las especificaciones requeridas para ello. Y bueno, en esta carpintería estamos a la espera de producir puertas entamboradas, cocinas empotradas, closet, cama individual, litera, cama matrimonial, o sea, de todo lo que requiere en una carpintería. Pues esta carpintería funciona en el área administrativa, hay tres camaradas y en el área de producción hay cinco. En el área de producción, bueno, una vez llega la materia prima, se almacena, de ahí se va seleccionando la madera. Si vamos a trabajar con puertas entamboradas, empezamos con la madera que es pino, si es producción de cocinas y closet, es MDF, fórmica, pega y bueno, todo lo que requiera allí, tornillos, clavos y eso. Estos productos que nosotros elaboramos aquí están ahorita destinados a la gran misión Vivienda Venezuela, tanto a ellos como a la comunidad, las áreas adyacentes, todos los requeridos y también para los consejos comunales que necesiten de nuestra ayuda. Aquí en la carpintería La Limonera nos encargamos de hacer muebles de cocina, closet, camas literas, todo lo relacionado con línea marrón, nos encargamos de pasar a la sierra, cortar, campear, regruesar, lijar, encolar, etc. La diferencia entre la empresa capitalista y la empresa socialista es que bueno, nosotros garantizamos la adquisición de productos a precios bajos y de calidad. Le damos gracias al gobierno de Nicolás Maduro, vamos para adelante y aquí tiene un ejército que lo está acompañando también porque de esta empresa productiva, aquí se fomenta la producción nacional y bueno, con esto contribuimos nosotros a tener materiales para trabajar, porque con esta guerra económica nosotros nos están haciendo bueno, pues de todo, pero estamos con fuerza hacia adelante porque es lo que necesitemos que se sumen todos y bueno, aquí con esto le decimos a esos que dicen que las empresas del gobierno no funcionan, aquí hay una muestra de que sí funciona y que se hacen los trabajos de calidad, o sea, porque es algo importante que trabajamos con materia prima de calidad también. Nosotros estamos aquí muy contentos relacionados con esto que estamos haciendo, estamos alegres, somos responsables de lo que hacemos, cada quien sabe su trabajo, nos sentimos orgullosos de esta revolución en verdad y hay que darle a entender a la gente de que no es mentira, es verdad, esto hay que creerlo. Chávez vive, la patria sigue. La fe y mi trabajo es nuestra misión, somos el futuro en la revolución. La fe y mi trabajo es nuestra misión, somos el futuro en la revolución.